... Hola, soy Soldado Anónimo Hola, soy FWM Hola, yo soy Bel y nosotros formamos el grupo Versos de Cristal Pues yo creo que debemos ganar música aula porque somos un grupo que... ...llegando desde abajo con el material mínimo y simplemente con nivel de nuestra cabeza... ...y explicando lo que hemos vivido, somos los que tenemos más... ...energía del grupo, los que contamos verdades a la cara sin importar lo que los demás piensen ¿Cómo dices, hermano? Yo no entiendo a la gente que busca el porqué de cosas que no tienen respuesta Si comen la cabeza, están todo el día rayados, no me lo explico, tío Pues sabes, el otro día cogí el body en papel y me puse a escribir y esto fue lo que salió Díselo ... 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